Tienen un mejor puesto que el esposo, ganan mejor que el esposo y deciden priorizar la familia, ¿no? Viene después de que se empieza a acumular el trabajo no remunerado, trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Lo que se pierde ahí es este empoderamiento de saber que en cualquier momento tú tienes la capacidad intelectual para sacarte adelante y sacar adelante a tu familia, no solo a título individual, sino que también hacia afuera. Ha probado que las organizaciones antes contratan a una persona sin experiencia que a una mujer que tiene más de 10 años fuera del trabajo pagado. No es solo que te salgas, sino que cuando decides entrar, si es que puedes hacerlo, es muchísimo más difícil. Esta persona, este hombre sigue subiendo en los rankings de puede outsourcear completamente el trabajo de la casa y el cuidado de la familia. ¿Quién lo hace? La esposa. Exactamente. Y entonces sigue creciendo, sigue siendo muy famoso, acumulando patrimonio, ahorros, reputación, etc. Mientras que ella está en la casa, pues bueno, haciendo el trabajo. Y sí llega un momento en el que dices, bueno, ¿y yo qué más soy? ¡Gracias!